¡Eh! 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 Vamos entrando, ¿o qué? ¡Viva! ¡Todos para adentro! Nosotros somos Dingo San Flamingos y hemos venido a sangrar y a sudar a Outlaw Rock. ¡Eh! 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 It's getting laid in the city I'm feeling hard, I'm feeling dirty I want to find a little pity Cause I'm still in my pretty La 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 It's getting laid in the city You're feeling hard, you're feeling dirty I want to find a little pity Tonight you're looking pretty I feel it pales on the walls Sweating drugs and alcohol Don't want a blues, want a rock and roll And you're talking to all Stakes in the city No time for living No sense in the city Searching my Rictine Once they ring at your eyes When you're looking at me Look at that guy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gabón, vivo rock! ¿Qué se siente al estar ahí abajo? Hoy es una buena noche para el rock and roll. Los dingoes and flamingos tocan por primera vez aquí, y en este pedazo de concurso. Vamos a empezar a presentar nuestros temas de nuestro nuevo disco, Be Lost in City, que está ya a la venta. Esta canción se llama Next to You. ¡Suscríbete al canal! 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 Aingeru, Chile y Armonica. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ir acabando ya el concierto de hoy. Vamos a por nuestro último tema. Venga, Chili. Una vación a Chili aquí. Chili, Chili. Esta es nuestra última canción de hoy. Se llama Daddy's Little Girl. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.